Bueno, vamos a ver cómo se prepara la comida Naku. En realidad es muy sencilla porque es comida deshidratada que simplemente debemos hidratar, es decir, añadir un poco de agua, esperar unos minutos y enseguida la tendremos hecha. En este caso vamos a preparar Naku North con cerdo ibérico, arroz y nulfana. En la propia página de Naku podemos ver las cantidades que debemos darle a nuestro perro. De todas formas, en cada saco vienen un poco indicada la cantidad diaria dependiendo de si tiene una actividad alta o una actividad baja y su peso. En nuestro caso vamos a darle unos 300 gramos diarios, así que vamos a darle, como le damos tres raciones, desayuno, comida y cena, vamos a darle una ración de 100 gramos. Buscamos Naku North y aquí tenemos la raya hasta donde tenemos que llegar, que indica que hemos llegado a los 100 gramos. Abrimos el paquete. Y rellenamos hasta llegar a los 100 gramos. Como podemos ver, es comida natural, es comida completamente sana y natural que comemos los humanos, que se ha deshidratado para que se conserve mejor. Añadimos la misma cantidad de agua. Es decir, añadimos el agua hasta el 100, lo añadimos. Y ahora solamente nos queda esperar entre 5 y 10 minutos. A mí me gusta removerlo un poco para que se quede todo bien empapado, de forma que se absorbe mucho más rápido y en unos 5 minutos estará lista para servir. Es comida apta para el consumo humano. Aunque no puedan ponerlo en la página web por cuestiones legales, es comida completamente natural. No tiene ni conservantes ni colorantes artificiales. La han deshidratado a baja temperatura para que conserve todos sus nutrientes. ¿Qué más decir? Es comida natural, es comida de verdad. Vamos a esperar un poco y ver cómo queda una vez que se haya hidratado.